¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¡Qué lindo en esta novena de Navidad de tenernos en la oración! La pregunta sería, ¿oramos en familia, rezamos en casa o ya ni rezamos? Muchos todavía por ahí rezan individualmente. La pregunta es, ¿oramos en familia? ¿Rezamos en familia para pedir al Salvador? ¿Nos damos ese tiempo de oración, de recogimiento, de intimidad con Dios o solo hablamos mucho? Acordate que el mismo Jesús dijo, no pienses que por hablar mucho vas a ser escuchado. Ojalá que podamos orar en espíritu y en verdad, encontrar esa sintonía, esa unidad, ese encuentro con Dios profundo que muchas veces no tiene palabras. Una mirada, un gesto, una sonrisa, un abrazo, también es oración. Y qué lindo es quedarnos en la oración para encontrarnos con el Padre y ahí encontrar el gozo, la esperanza y el consuelo. Saber que la oración es la mejor forma de ir limpiando el alma y el corazón. Cuídate, que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones.